El establecimiento Apartoctel Águila Dorada, situado a 30 metros de Playa Mansa, ofrece apartamentos independientes en Punta del Este. Los apartamentos del Apartoctel Águila Dorada cuentan con televisión portable de pantalla, plana, aire acondicionado, microondas, zona de comedor, utensilios de cocina y hervidor eléctrico. Los baños son privados y disponen de ducha, bañera y secador de pelo. Algunas de las habitaciones ofrecen vistas al mar. También incluyen minibar. El Apartoctel Águila Dorada dispone de recepción 24 horas y jardín. También hay una sala de juegos con mesa de billar y de ping-pong. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito. El hotel está a solo 30 metros de Playa Mansa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com